Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing de la edición coleccionista de Ori and the Will of the Whips. Y bueno, aquí veis la caja. Esta edición fue exclusiva de game aquí en España, pero se puede conseguir en otros países. Y aquí vemos que es para la consola de Xbox One. No ha salido esta edición para ninguna otra consola en físico así edición coleccionista. Vemos que está en 4K Ultra HD, HDR. Aquí por el lado vemos también Ori and the Will of the Whips. Y aquí vemos un poquito como el arte del juego que nos dice comienza un nuevo viaje, embárcate en una sola misión para descifrar el destino de Ori. Combate emocionante, enemigos desafiantes y plataformas emocionantes. Pruebas de tiempo competitivas. Y bueno, aquí nos indica todo lo que viene, pero ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Y nada, aquí otra vez lo mismo que en el otro lateral, así que vamos a abrirlo. Ya tenemos el plástico fuera y esto se desliza hacia arriba. Así que le quitamos como la tapa de piste y nos encontramos con una caja. Digamos una caja de coleccionista. Estas letras son como así de color oro, que están bastante guay. Y aquí vemos también Ori, una plumita, la pluma. Y por este lateral es por donde se tiene que abrir esto, así que vamos a abrir. Y bueno, abrimos aquí y nos encontramos aquí con dos partes, digamos. La primera es el steelbook. A ver si lo puedo sacar. Que vemos que se parece mucho, digamos, a la portada de la caja. El arte es bastante parecido, Ori and the Will of the Wisp. El lateral muy bien. Han puesto también las letritas por si queremos poner el steelbook fuera de la caja edición coleccionista. Viene aquí con las letras, no sé si serán en... ahí. En lateral y por detrás, la plumita también. Abrimos el steelbook y nos encontramos con los dos discos. El juego, que estaría aquí. Ahí. Y digamos que la banda sonora en piano. Había leído yo que era, a ver si lo podemos ver. El juego. Sí. Y una, digamos, como música de Ori en piano. Vamos a quitar el otro disco también para que podáis ver la parte de dentro del steelbook. Es muy bonita esa imagen. Y bueno, aquí a la izquierda, también retiro esto para que podáis ver. Nos viene también con un código que es para descargar la banda sonora en este papelito por detrás. Y un manual como de garantía. Aquí veis, digamos, el arte. Está muy chulo. Me hubiera gustado que la banda sonora, digamos, viniera en el disco y no solo lo del tema del piano. Sin embargo, la banda sonora, pues, nos dan un código de descarga para que la podamos descargar si queremos. Y vamos a ir abriendo el resto de la edición. Vamos a coger esto, que digamos que aquí vendrá el libro de arte, supongo. Sí, en efecto, el libro de arte. A ver si lo puedo sacar bien. Así. Vale, aquí tenemos el libro de arte, que sería así. Que viene al revés para que quede estéticamente en la parte de atrás. Ori and the Will of the Wisp. Y bueno, el libro de arte viene en inglés. Tiene 150 páginas, la verdad que está muy bien. El libro es de tapadura. Y aquí por el borde vemos el arte de Ori and the Will of the Wisp. Y las fojitas están muy bien, muy gorditas. Me gusta mucho. La verdad que el arte de este juego es muy, muy bonito. Y bueno, aquí nos explica cosas en todo en inglés. Ori and Q. Dice la nueva edición a la familia de Ori. Está bastante guay. Y bueno, hasta aquí esta edición. La verdad que es bastante escueta, pero por el precio que tiene está muy bien. Digamos que el precio de la edición coleccionista es el precio de salida de cualquier otra edición normal. Por 50 euros, la verdad que yo creo que está bastante bien. A ver si consigo poner el libro de arte. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os interesa el juego lo tenéis en el Game Pass. Y sin más me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!